Y lo que hoy México necesita es paz, porque no tiene paz quien no puede salir a la calle con tranquilidad, no tiene paz quien no sabe qué va a comer al día siguiente, no tiene paz quien tiene que emigrar porque su país no le da oportunidades. La paz es mucho más que la ausencia de conflicto, la paz es justicia, la paz es felicidad. Vamos a recuperar la paz, hagámoslo juntos, si se puede y lo vamos a lograr. Gracias.